Dewey, dinos algunos trucos de que a ti te hubiese gustado que te digan cuando tú empezaste para quizás no cometerlos, aunque yo sé que todo ha sido paso a paso y que has disfrutado del proceso. Esa parte precisamente de la oficina, todo eso, o sea, es algo que yo valoro hoy, empezar de la casa y empezar pequeño. Algo que me dijeron que también aproveché fue, por ejemplo, esa parte de guardar pan para mayo, hacer ese colchoncito para poder tener un crecimiento que fuera sostenible. Algo que no me dijeron, que tenía que delegar y no cogerlo todo para mí y quererlo hacer todo, o sea, delegar, yo sé que es difícil y cuesta, pero hay que hacerlo para poder crecer. Cuando hablas de guardar pan para mayo y harina para abril, y más en esta pandemia, donde muchas empresas hemos visto que lamentablemente han tenido que cerrar, cerrar sus puertas, cerrar sus negocios cuando lo tenían presenciales, pero en esta oportunidad tú pudiste tener éxito con tus empleados porque tuviste ese plan de emergencia. ¿Cómo se logra eso? Sé que ya ha sido una empresa exitosa, pero para aquellos que quieren empezar pasito a pasito, ¿qué tanta inversión hay que hacer para poder hacer un trabajo en excelencia? Yo, por ejemplo, empecé el negocio con aproximadamente mil quinientos dólares, en ese caso, Yamil me lo prestó. Yo, en diferentes entrevistas, siempre lo he comentado, de que en principio yo lo vi como porque él me lo está prestando, pero luego más adelante, en mi proceso de crecimiento y madurez en Della, pude ver que realmente me hizo un gran bien y fue muy favorable para mí tener ese fondo de emergencia y guardar ese pan para mayo para poder, en momentos de crisis como, por ejemplo, ese que vivimos, tener ese fondo y resolver con eso. Entonces, yo te diría que mientras muchas personas te dicen por qué tú no sales de la casa, por qué tú no, quizás ya tú tienes y que también te dicen, pero ya tú tienes un negocio que está vendiendo bien, por qué tú no te cambias el carro, pero ya tú tienes un negocio que te está yendo bien, por qué tú no te compras tal cosa. Muchas veces hacerte un espaguetito en tu casa y comértelo tranquilo con tu familia va a traer esos frutos que después tú los vas a ver y que van a ser tangibles. Esa parte de ese fondo de emergencia, yo diría que eso es lo más importante que un emprendedor debe hacer. Esa parte de no decapitalizarte, no ver, tratar de ponerte dos como los caballos, dos cositas aquí mirando hacia adelante y no desenfocarte porque en un mundo donde hay tantas cosas que evidentemente y más nosotras las mujeres nos encantan, es muy difícil tú tener ese autodominio, ese control, ponte un sueldo, ponte un salario y no te salgas de ahí. Empieza a hacer las cosas tú. Si tú tienes un vehículo y no puedes tener un mensajero, empieza a hacer el delivery tú. O sea, empezar dando pasitos y teniendo un ahorro. El ahorro es sumamente importante para tú poder luego ver esos frutos y más ahora que estamos en una pandemia, que la pandemia no se ha ido, está aquí con nosotros, poder ir poco a poco, o sea, viendo esa parte. Hablaste de la familia, háblanos de tus tesoros y de cómo se divide Dewey como empresaria el tiempo con su familia porque sé que estás 24-7 trabajando, eres muy perfeccionista, te gusta que todo quede bien a pesar de que tienes un gran equipo. Pero, ¿cómo entablas esta relación entre familia y empresaria y qué es lo que más disfrutas de hacer con tus hijos? Bueno, yo diría que a mí me encanta la familia, o sea, eso para mí es, mis hijos son mi todo, son por lo que yo me levanto todos los días a luchar y son precisamente esa parte que yo quiero dejarles, ese ejemplo de trabajo, de todas esas cosas. Entonces, yo empecé a poner límites a Dewey porque entendí que en la medida en que Dewey es feliz, es independiente y está interiormente sana, pues van a ser felices todas las personas que estén alrededor mía. Claro. Entonces, empecé a trabajar esa parte para crear ese balance que es tan necesario. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? A mí me encantan las pastas y me gustan los mariscos. Yo soy de mar full, o sea, yo me puedo comer un corte de carne, pero realmente a mí me encanta todo lo que tiene que ver con mar. Yo soy muy criolla, a mí tú me puedes poner a hacer todo lo criollo, o sea, desde un sancocho, un azopado, una patica, así, así mismo que no te lo esté escuchando. Y me puedes sacar de lo criollo y hacerte una bichuela con arroz, con todo lo que va, con un pollito, un pollo al horno, todo. Me sacas de lo criollo y te hago variedades de quesos, que lo aprendí a hacer de mi mamá, quesos de diferentes, con pimientos, queso con cebolla, con nueces, con queso de cabra y cranberryos, una variedad de quesos. Y todo lo que tiene que ver con pastas variadas, a la vodka, al pomodoro, como tú quieras. Pero vamos a cambiar la marca, yo voy a dejar a un lado de ella y voy a hacer la chip de ella, mi amor. Yo digo, pero yo decía, mira, yo decía, señores, de verdad, verdad, yo decía que si yo no, yo terminaba en algo de cocina, porque realmente yo lo disfruto mucho y a mí me encanta. Yo fui a un restaurante en Cambita, San Cristóbal, y probé una lasaña de berenjena, rellena de pollo y tenía como camarones. Yo la inventé la semana pasada y eso me quedó espectacular. Yo de aquí no me voy sin la cena preparada por ella, esto ustedes lo van a ver en fotitos, porque de aquí yo no me voy y sigue eso, tú la tienes casi listo, o sea que vamos a probarla. Puse mi plato base y mi plato llano, entonces mi lacito lo combiné con una servilleta de tela sumamente sencillo en crema, que es un color súper neutral que te pega con todo. Y súper sencillo, mi copita de agua, porque eso es lo que vamos a tomar, aguita. Y copas muy finas. Esas copas, si las encuentras aquí y todo este set también, las copas son de Vista Alegre y la vajilla es de bordalo en una tienda local que se llama Trellis. Para que ustedes vean, aquí se dio cátedra de estilo, sobre todo también en la mesa, así que vamos a comer que tú me hiciste de hoy. Y ya que este es el último programa del año, queremos compartirles a ustedes algunos looks que pueden inspirarse para esa fiesta del 31 de diciembre. Cuidándonos en casa con mascarilla puesta, pero sobre todo con estilo. Así que a continuación, no te lo pierdas esas inspiraciones con mucho brillo para este fin de año. Hoy les tengo un contenido súper interesante sobre las tendencias de maquillaje, peinado, outfit y colores para esta Navidad 2020. Sabemos que el rojo es el color por excelencia de la Navidad y un buen labial en ese tono es capaz de aportar un toque de elegancia y elevar cualquier estilismo. Otra tendencia que va muchísimo con esta época son las sombras de ojos con brillos. Señores, son un must en Navidad. Podemos utilizarlas en tonos champán, doradas, plateadas para dar un look fresco. Pero ahora, si ustedes quieren algo más extravagante, puedes agregarle glitter o colores más fuertes. Yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en Glow, en la primera persona que me llega a la mente es en J-Lo. Y ahora, les muestro los colores de moda en esta Navidad 2020. Si te gusta el color negro, como un color que llevar durante la Navidad, pero consideras que es demasiado sobrio, puedes elegir, por ejemplo, un vestido negro como color principal. No fallan los que tienen detalles en encaje, terciopelo o lentejuelas. Otro color que no se puede quedar, señores, es el dorado. Si quieres un modelo, este sería una excelente opción por su diseño mini y retro. Y por último, es el plateado, por ser un color tradicional de la Navidad. Puedes seguirme en mis redes sociales, arroba Carla Leonardo. ¡Chau! ¡Chau!